Bueno, en esta práctica lo que vamos a hacer va a ser ya conectar físicamente el circuito integrado, conmutador, el LED y la resistencia en una placa BOA. Tenemos aquí el esquema que hemos hecho anteriormente y vamos a llevar esto a la práctica, a la placa BOA. Bueno, entonces, en primer lugar, lo que podemos hacer es ir comenzando conectando lo que sería el conmutador al circuito integrado. Aquí podemos ver el circuito integrado, como se ve esa muesca ahí arriba, por lo tanto, la primera conexión sería la entrada. Bueno, aquí tenemos el conmutador y lo que vamos a hacer va a ser conectar la primera conexión, que es la entrada número 1, al común del conmutador, que como podemos ver aquí en la imagen es esta conexión de aquí, la primera. Bien, ya tenemos conectado el común a la entrada. Ahora, nos queda conectar normalmente cerrado y normalmente abierto. Normalmente cerrado a 0 voltios, normalmente abierto a 5 voltios. Bueno, vamos a coger el normalmente cerrado, que sería esta conexión de aquí. Nos la llevamos a 0 voltios. Aquí tenemos representado con este cable más o menos oscuro sería 0 voltios y el rojo el 5 voltios. Entonces, de aquí lo llevamos a la línea de 0 voltios. Cualquiera de esta conexión nos puede valer. Por ejemplo, lo ponemos ahí. Ya tenemos llevado el normalmente cerrado a 0 voltios. Y nos faltaría el normalmente abierto, que sería la conexión del centro, la tendríamos que llevar a 5 voltios, que sería toda esta conexión entre aquí. Por ejemplo, aquí, 5 voltios. Ya tenemos conectado el conmutador, como podemos ver. Tendríamos que hacer lo mismo con la entrada número 2. Es decir, deberíamos poner otro conmutador como este y hacer la misma operación. Bueno, entonces vamos a pasar directamente a conectar la salida. La salida sería la conexión número 3. De ahí tiene que ir a la resistencia y la resistencia al LED. Bueno, vamos a coger la conexión número 3. Que sería cualquiera de estas de aquí, por ejemplo, este. Y lo llevamos al inicio de una resistencia. Por ejemplo, lo vamos a llevar aquí. Y ahí vamos a poner la resistencia. Tenemos puesta la resistencia y ahora del positivo al negativo. Positivo es la conexión más larga, el ánodo. Aquí tenemos. Entonces lo llevamos del positivo. Por ejemplo, el negativo. Y del negativo, que sería esa conexión, a cero voltios. El negativo nos vale cualquiera de estas conexiones. Y de ahí, a cero voltios, que sería cualquiera de estas. Bien, ya tenemos conectado el conmutador, el LED, la resistencia. Nos faltaría el positivo de circuito integrado y el negativo de circuito integrado. El negativo de circuito integrado, como podemos ver aquí en la imagen, sería esta última conexión. Cualquiera de ellas, por ejemplo aquí. Y tiene que ir a cero voltios. Toda esta línea es la de cero voltios. Por ejemplo, lo llevamos aquí. Y nos faltaría ahora el positivo. Cogemos, por ejemplo, este cable. Positivo, recordemos que está arriba a la derecha. Pues cogemos, por ejemplo, esta conexión. Y la llevamos a la línea de positivos. Sería, por ejemplo, ahí. Y ya tenemos conectado todo el esquema. Ahora simplemente tendríamos que suministrarle corriente, tensión, con una fuente de alimentación, al positivo y al negativo. Sobre unos 5 voltios, 4 voltios y medio, 5 voltios. Y repito que nos faltaría por conectar el segundo conmutador. Que se haría del mismo modo, pero conectado a la segunda conexión. La que vemos ahí entre medio de la primera y la tercera. Y con esto estaría terminado lo que es la conexión física de los elementos fundamentales en un circuito lógico cualquiera. Bueno, pues esto sería todo.